Oportunidad desperdiciada, y una de las gordas, de las que pueden servir para sentenciar títulos. El Barça de Xavi cayó derrotado este domingo contra uno de los peores equipos de la Liga, un Almería que supo jugar sus armas y aprovechó el bajón anímico de los culés tras la eliminación europea en Old Trafford. Con la derrota en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, el Barça desaprovechó la opción de colocarse 10 puntos por encima del Real Madrid en la clasificación, un día después de que los blancos hubiesen pinchado ante el Atlético. Los 7 puntos actuales siguen siendo una ventaja importante, pero a falta de 15 jornadas el equipo no podrá confiarse en las próximas semanas. La caída en Almería, además, impide que los de Xavi se quiten de encima el mal sabor de boca tras el batacazo en la Europa League. Más bien al contrario, puesto que este jueves visitarán el Santiago Bernabéu con la moral muy mermada. El hecho de que en la ida de semifinales de Copa del Rey está a la vuelta de la esquina no ayuda, justo en un momento delicado a nivel físico y psicológico para el equipo azulgrana. Frente al conjunto andaluz, Xavi intentó tirar este domingo de rotaciones y la moneda le salió cruz. Se la jugó demasiado al dejar en el banquillo a Ronald Araujo, Koundé y Alejandro Valde, tres de los cuatro titulares habituales en la defensa de gala. Tan solo Christensen repitió en el once, mientras que Sergi Roberto, Eric García y Jordi Alba no estuvieron a la altura. Tampoco Lewandowski, que está experimentando en las últimas semanas un bajón de rendimiento. Cada vez le cuesta más disponer de ocasiones claras, se está alejando de la portería rival y aunque los números digan lo contrario, no es el mismo killer que al comienzo de la temporada. En Inglaterra se quejó de que Anso Fati le había robado algún remate claro de gol y frente al Almería fue él quien desperdició oportunidades en las que Araujo estaba mejor posicionado. A pesar de todo, venía de marcar en Cádiz y a Manchester United y ya enfoca el Clásico del jueves con el objetivo de recuperar su mejor nivel. Xavi, más allá del partido contra el Real Madrid, tendrá que hacer encaje de bolillos en la alineación del próximo domingo ante el Valencia. A los lesionados de Embele y Pedri se unirán los sancionados Rafinha y Gabi, además del propio entrenador culé. Óscar Hernández, su hermano y asistente, deberá ejercer de timonel por un día. El Barça, en definitiva, debe enderezar el rumbo cuanto antes para llegar a buen puerto y conquistar más títulos esta temporada, aunque en estos momentos el viento sople en contra. Próxima parada, Santiago Bernabéu.